arrancan con la deforestación, con la instalación de estas naves, después se empiezan a meter a los animales, empieza esta cuestión de la producción de discretas, por justamente el volumen que tienen, o sea, lo que es el residuo que generan, por ejemplo, los cerdos, y después, aparte, todo este combo de, bueno, todo eso va a parar en manto freático, se contamina el agua, las condiciones de trabajo son de explotación laboral, y al mismo tiempo una afectación de la soberanía alimentaria y de las prácticas tradicionales de las comunidades mayas, acá es una zona apícola, por ejemplo, la apicultura es una entidad ancestral de las comunidades mayas, bueno, eso es algo que se está perdiendo, por la deforestación misma, que es básica para los polinizadores, y al mismo tiempo, porque estas granjas, en tanto tienen estas concentraciones de animales, requieren de distintas prácticas de control de plagas, o sea, fumigaciones, hay una contaminación muy alta del suelo por antibióticos, por ejemplo, o sea, metales pesados en el agua, realmente un descalabro muy grande que está teniendo más visibilidad a partir de las comunidades que se han organizado, pero al mismo tiempo ocurre que hay un respaldo gubernamental enorme a este modelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!